muy buenas tardes queridos amigos que no te la cuenten aquí una vez más con las entrevistas esta vez con una persona que va a hablarnos desde méxico y que muchas veces me habían pedido que entrevistasen el señor juan bosco abascal carranza juan muy buenas tardes gracias por atenderme qué tal qué gusto javier es un placer estar siempre tenía mucho deseo de que pudiéramos estar en el mismo foro a la misma hora siendo entrevistado por tan brillante joven sacerdote como tú estoy seguro que te doblo la edad yo tengo 78 cumplidos yo estoy cumpliendo ahora 44 así que seguramente que sí así es bueno voy a presentar la presentación mínimamente formal para para juan por empezar él ha querido presentarse así de una familia de luchadores de de una de los contra revolucionarios cristeros que tiene una prosapia antiquísima de cristero yo le decía recién antes de comenzar que he leído sus libros o más bien los libros de su padre mejor dicho salvador abascal un personaje interesantísimo en la historia de de méxico de totalmente católico su abuelo su vez también uno de los primeros cristeros él es psicólogo profesional titulado en la universidad iberoamericana es fundador y presidente de la escuela mexicana de psicología realista integral ha sido profesor de muchísimas materias de ramas del saber sobre todo de las humanidades como ética filosofía lógica psicología historia pedagogía es maestro de historia creador de diplomado la otra historia con más de 17 volúmenes publicados donde se va desmitificando a los supuestos héroes de la historia mexicana que son muchísimos porque como ustedes saben seguramente méxico ha sido en gran parte de los últimos 200 años gobernada por por la mazonería así abiertamente de modo directo y por eso siempre 1824 mire la mazonería gobierna desde con una excepción pequeña con miguel miramón y otro periodo muy breve con porfirio díaz al final de su mandato porque se salió de la mazonería y se convirtió don porfirio yo conozco un poco de historia de méxico por haber hecho los estudios de cristeros entonces me ha tocado estudiar un poco del siglo 19 y sobre todo el principio los primeros tres diseños del siglo del siglo 20 pero hoy no vamos a hablar sobre el tema de cristeros me encantaría porque la verdad que es una cosa apasionante hacemos otra sobre cristeros otra otra lo hacemos si otra vuelta cuando tú quieras exactamente pero lo que nos convoca hoy y porque me interesaba mucho este tema yo hasta el momento había hablado más de una vez sobre el tema de la quizás como en sanar por ejemplo con una médica que hicimos una una psicóloga de la psicología la doctora patricia shell sobre cómo sanar y o tratar la la desviación sexual ahora con juan quería aprovechar este momento porque está a punto de él de publicar un nuevo libro titulado así mitos de la dictadura de la ideología de género no sé si juan como cómo ha sido el proceso de esta de este nuevo libro bueno pues el proceso fue porque desde hace muchos años yo terminé bueno empecé a estudiar psicología formalmente en la ibero a los 18 y en mi salón de clases donde habíamos 40 alumnos sólo tres varones y 37 mujeres pues ya se presentaban problemas de lesbianismo de bisexualidad de ideas extrañas y estoy hablando imagínate nada más de hace 60 años cuando yo tenía 18 entonces ahí empezó a aprender la llama de mi interés por conocer yo será era muy bisoño en muchísimos en todos aspectos ahora en muchos aspectos lo sigo haciendo pero ya no tanto que pasaba en las mentes o en la genética o en la historia personal de esas personas afectadas por este azote que yo siempre lo he considerado una enfermedad independientemente de lo que diga la asociación norteamericana de psiquiatría que de modo tramposo excluyó a las perversiones sexuales que así las llamaba así se llamaban en ese manual perversiones sexuales y como tomaron el mando los perversos pues borraron el mapa de enfermedades mentales y eso me enfureció igual que a otros muchos y empecé a investigar entonces este libro es la culminación de 60 años de estudio y había tenido muchos tropiezos para terminarlo por diferentes razones desde luego un ataque muy severo de los enemigos de la iglesia en méxico y el fuego graneado a veces de los mismos que se supone que me deberían apoyar que es la jerarquía católica de la iglesia en méxico y no no he recibido apoyo de nadie para lo que aquí planteo hay una parte entonces pues lo volvió muy difícil y en esta época de mucha rebambaramba de mucho ajetreo ideológico pues es el momento oportuno para finalmente darlo a luz es no es un libro largo son 110 páginas de una letra que los jóvenes puedan leer con facilidad con muchas ilustraciones muy valga la redundancia ilustrativas de alto impacto y si costó muchos cientos de horas poderlo trabajar y terminar sobre todo la parte de investigación en la que va su mis tesis escúchame la historia así muy brevemente correcto si usted está de acuerdo vamos a hacer una especie de ping pong de preguntas y respuestas porque así como usted recién me dijo que usted me lleva varios años más bueno obviamente gente mucho más joven mucho que yo obviamente y hemos escuchado muchísimas veces objeciones contra el tema de que la ideología de género es algo totalmente natural y habitualmente digamos que cualquier persona puede tener esta tendencia esta inclinación bien o sea la primera cosa que uno debería plantearse es bueno si eso no es porque uno acá esto puede antes antes de comenzar uno puede esto plantear los distintos ámbitos del ámbito de la fe entonces uno claramente se va la escritura la tradición realiza el magisterio bimelenario desde el ámbito de la simple razón desde la inteligencia es el ámbito del derecho positivo bueno son distintos ambientes yo ya que aprovechando la especialidad de el señor abascal aprovecho yo entonces en este momento preguntarles desde el punto de vista de lo psicológico de lo científico de lo de lo clínico no porque si no es muy fácil a uno yo soy ateo yo soy judío yo soy budista lo que fuera y si yo no como no tengo la la gracia de tener la verdadera fe la fe católica la única verdadera por lo tanto entonces bueno yo no puedo no puedo creer en lo que usted me dice pero vayamos a lo natural primera cosa qué es lo que hoy se define como naturaleza porque para hablar de orden natural tenemos que decir que existe o no una naturaleza si no cada uno va definiéndola como como quiere no sí el problema contestando tu pregunta es que para la ideología de género está fundamentada en lo que se llama post modernismo la corriente ideológica que conocemos con el nombre de post modernismo este post modernismo tiene seis grandes macro principios que contestan tu pregunta si es que en el post modernismo se puede hablar de principios claro es un abuso del lenguaje pero bueno concedamos que son entre comillas principios no esto como punto de partida para explicarte posteriormente qué sucede con ellos con los transexuales bisexuales homosexuales etcétera 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 de los cuales la onu reconoce ciento doce preferencias no aparte de la natural hombre y mujer bueno estas estos seis fundamentos del post modernismo número uno según ellos los ideólogos son los tiranos los dictadores de esta ideología no se nace hombre o mujer no no hay tal cosa como varón o mujer no nacemos dicen ellos con un sexo determinado biológica anatómica y cromosomáticamente sino que éste se aprende y se construye social y culturalmente denominándose género no hay sexo hay género y se construye nadie nace varón nadie nace mujer segundo la sexualidad es polimorfa era el sueño dorado de sigmund freud el sueño dorado si lo traducimos en lenguaje moderno sería que en el estadio más importante de buenos aires o acá en el estadio azteca 100 mil espectadores estuvieran fornicando unos con otros sin importar anatomías naturales ahora sí que todos contra todos era lo que freud llamaba la el estado orgiástico que para él era lo más deseable a fin de evitar el sentimiento de culpa la represión y el estado heteropatriarcal no entonces la sexualidad es polimorfa dicen ellos tiene muchas formas todo lo que importa es como deseamos auto percibirnos pudiendo elegir entre una amplísima gama de posibilidades que incluyen ser trans especie y o transgeneracional el caso de trans especie lo ilustro con un hecho real que está aconteciendo en estos momentos en alguna ciudad de estados unidos que es la historia de una de un caballero un varón que se volvió mediante operaciones aparentemente mujer ya sabemos que tendría que cambiar el adn de cada célula así que seguirá siendo varón toda su vida pero ilustrando lo que es la trans especie ahora él se está poniendo cola de caballo pesuñas en los pies y en las manos se puso freno como caballo crin como caballo y dice que solamente así ha encontrado felicidad en su ánimo ser un caballo esto es lo que se llamaría trans especie y transgeneracional quiere decir que padres e hijos y nietos pueden tener relaciones sexuales entre sí como una cosa enteramente natural si eso sería lo transgeneracional el tercer principio entre comillas lo digo con cierta ironía de la corriente posmoderna que sustenta ideológicamente a la ideología de género es que la familia es un invento es un invento la familia natural nuclear y heterosexual es un invento obsoleto y decadente que necesita ser reformulado así como todos los valores y lo ponen ellos entre comillas que la sustenta para señalar con el entroque humillado que pues no crean no piensan que existan valores objetivos que sustenten lo que conocemos como familia ese fue el tercero cuarto los hombres al género humano es el problema todas las desigualdades toda la violencia todas las injusticias son causadas por los hombres pero no se está refiriendo aquí al género humano está refiriéndose a los machos a los varones el machismo es la génesis ojo del mal de la humanidad y por ende las mujeres son moralmente superiores imagínate nada más es una de las tesis centrales de la del posmodernismo en el cual se sustenta la ideología de género su quinta declaración la violencia es unidireccional la violencia se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer y nunca la inversa todos los hombres son violentos y potencialmente criminales para quién es el enemigo de dónde salgan estos principios de dónde surgen de dónde sacan pues mira como psicoterapia te puedo decir que lo sacan de las profundidades de lo que freud llamó el ir no el inconsciente donde está corrigiendo aceptando alguna por supuesto aportación freudiana valiosa que sigue que el efecto del inconsciente existe es donde está todo lo que podrías llamarse como cerebro reptiliano todos los entre comillas instintos que ya sabemos que el hombre no tiene instintos sino impulsos que sólo los animales tienen instintos nosotros tenemos impulsos y no hay un solo impulso ni siquiera el del hambre o el de la sed o el del sueño que no puede hacer pospuesto y hasta controlado claro y no se diga la sexualidad entonces nace justamente de la centina del buque humano del lo peor de lo peor de la especie humana para mí ese hablando en términos históricos a la vez que teológicos es lo que los psicólogos llamar católicos realistas llamamos la brecha la herida que deja el pecado original en el varón que es la lujuria y la brecha o profunda lastimadura profunda profundo daño que deja en la mujer el mismo pecado original que es su afán de control entonces entre el afán de control femenino y el machismo masculino se da la lucha violenta de ambos y entonces el matrimonio como tal es una lucha por el poder en donde por su fuerza física y el privilegio de ser gobernante empresario científico deportista etcétera pues cuando ha habido una figura como maradona en el mundo del fútbol que sea mujer no existe o una pelea brasileña tampoco aunque acá en méxico si tenemos una maribel hernández que pretendió jugar en un equipo de hombres y por supuesto que le hicieron talco y dejó de además jugó un partido y le echaron entonces el origen para mí es doble es lo que frodi amó el inconsciente y que yo llamo la huella antropológica del pecado original la lujuria concupiscente en el varón y el afán de control concupiscente también en la mujer en en última instancia es lo peor de la naturaleza humana no redimida no y aunque ya estemos redimidos de todas maneras tú lo sabes muy bien como sacerdote pues no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro todos tenemos cola que nos pisen no y si siempre pero ellos quieren validarlo ellos quieren decir si la mujer si el varón tiene impulsos por es lo bueno porque brota de su naturaleza sin entender que nuestra naturaleza naturalmente pues gozamos de inteligencia racional y de control de los impulsos y de dirección de los impulsos mediante el ejercicio saludable de la libertad de libre albedrío que lo que distingue es la la delgadísima línea roja que distingue a la normal del normal definimos a normal como la persona que no tiene dominio que no es dueña de sus deseos necesidades pasiones emociones sentimientos claro porque es una persona anormal y si yo si si todos nos dejásemos guiar incluso por los impulsos o sea o sea pero no solamente desde el punto de vista sexual si nosotros todos todo el mundo no seguir por sus impulsos poder riqueza fama honores placeres son los cinco grandes antivalores o contravalores de la raza humana y la gran mayoría de las sociedades han destrozados entre sí justamente buscando la conquista de esos cuatro de estos cinco contravalores no cuando no dominan sus pasiones sus necesidades sus impulsos y se dejan llevar pues por lo que es la naturaleza caída no bien lo voy a lo voy a correr por ese lado entonces usted mencionó por el lado de que el hombre nació y tiene tiene pecado original como dice el me pongo en el lado del del ateo me tapo acá el cuello entonces hago de cuenta que soy un marxista un mazón infiltrado en la iglesia como seguramente hay algunos y digo bueno perfecto usted aprovechando que usted dijo que en el hombre hay pecado original y por eso la naturaleza humana se ha visto dañada bueno vamos a conceder que los animales que no son racionales el elefante el caballo el mono lo que fuera no 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 padecieron como el varón y la mujer el pecado aunque la naturaleza entera gimió la la naturaleza fue herida bien perfecto y en el mundo animal demostradísimo no se da la conducta sexual intencional ahí está el punto entonces pero sexual ni homosexual y polimórfica el animal obedece ciegamente al instinto exacto y si alguna vez se llega a equivocar está previsto pero no es más del uno al millar en los casos de apareamiento entre animales claro porque ese es el punto de hablar de homosexualidad animal muchas veces se habla como una como una una falacia o sea un comportamiento falso de que algunos animales tienen ciertos comportamientos homosexuales por ejemplo entre algunos tipos de simios entre algunos perros y esto uno como le explicaría esto una persona es un tema de los grandes zoologos que he consultado lo describen como conducta conductas erráticas circunstanciales partiendo de la base de que todo ser vivo desde una bacteria una planta una víbora un ser humano un mono tiene lo que se llama universalmente para y que aplica para todos todo ser vivo hambre de estímulo hambre de estímulo no solamente comemos bebemos deglutimos alimentos agua oxígeno comida esas son las necesidades digamos biológicas pero hay algo mucho más profundo sobre todo en la especie humana y en los mamíferos superiores que se llama hambre de estímulo entonces cuando un monito por ahí solitario encuentra otro monito varón solitario no es que diga hay soy homosexual sino que tiene hambre de estimulación y puede llegar por un roce casual o circunstancial a una conducta aparentemente homosexual pero esto es muy infrecuente y tiene que haber una densidad muy intensa muy muy fuerte de pobladores animalitos en ese lugar para que se pueda llegar a llegar a dar este tipo de conducta casual y circunstancial que no obedece a una decisión en cambio en el ser humano la conducta homosexual y la conducta heterosexual son decisiones tan lo tan lo es que conozco yo más homosexuales contenidos por su fe católica si tengo amigos así que son me lo han dicho en un momento dado de confianza pues juan tengo que decirte espero que no me corras de tu casa pero te confieso que pues soy homosexual que vas a hacer conmigo no mira mientras no hagas escándalos y no pretendas aquí imponer tus ideas no 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 yo soy abstemio soy casto busco la santidad me comporto como una persona decente conforme a la ley de dios pero es un impulso que me brota de no sé dónde y no puedo gobernar si lo gobiernan muchos eso demuestra que es un acto libre porque si no fuera posible si no hubiera acto libre pues sería absolutamente incontrolable en todos los casos claro exactamente entonces el el origen de todas estas desviaciones y ahora te contesto ya no desde el punto de vista histórico teológico sino desde el punto de vista psicológico el problema con la inmensa mayoría de los que ofrecen comportamientos polimorfos perversos en cualquiera de sus 112 variaciones reconocidas por la onu que no deja de darme risa generalmente son por problemas muy graves que se contraen en el vientre materno el más poderoso factor es que el cigoto es decir el huevito el óvulo es fecundado se forma el cigoto empieza a viajar por las trompas de falopio hasta buscar el endometrio implantarse y encuentra letreros que dicen que dice tu mamá que siempre no que equivale al diúo el dispositivo introterino a veces lo burlan y nace ya se implanta de todas maneras no siempre el dio es efectivo o simplemente la actitud anímica de la madre es un no te quiero eres una lata te quiero abortar pero el embarazo avanza no encuentra la madre la forma de deshacerse del producto como ahora se dice desgraciadamente en vez de feto o personita y ese niño va a tener una grave deficiencia hormonal y neuronal entonces con esa doble deficiencia hormonal y neuronal el chamaco o la niña van a ser fácilmente objetos del hambre de estimulación de tal manera que esa hambre de estimulación exacerbada por la herida a ver yo aquí tengo en esta mano si puedes observar una herida si hacemos si pasamos un escáner sensorial por cuál es la zona que más radiación sensorial emite pues es la herida lo mismo ocurre con las heridas del sistema nervioso central y del cuerpo humano esas heridas facilitan la atracción de ciertos acontecimientos que van a ser considerados como muy placenteros puede de un niño de cinco años buscar mucho las caricias incluso erógenas de la madre y una madre sobreprotectora lo he visto en infinidad de casos busca en el hijo las caricias que el marido no le da y besa a su hijito en la boca y detrás de las orejas y en el cuello y despierta su sexualidad pero como no hay en el niño una axiología sólida un conocimiento objetivo de la realidad por su corta edad pues se va por dónde por lo que más le gusta por lo más placentero por lo más circunstancialmente agradable que es la búsqueda de la satisfacción del hambre de esas tres cosas que llamamos fórmula nutricional básica que es un descubrimiento de un argentino que admiro muchísimo roberto cartes de la fundación argentina que fue mi maestro a distancia escribió varios libros formidables sobre el tema no sé si hayas oído hablar de no roberto cartes con k y terminación s z seguramente de origen húngaro por allá pero argentino no como muchos de ustedes se bajaron de los barcos no digamos eso y por otra parte acá en norteamérica el autor más brillante eric verne un judío canadiense converso al cristianismo en california que descubre que el ser humano es un ser hecho para dar y recibir amor pero a través de tres letras que él llamó ctr caricias tiempo y reconocimiento después los psicólogos realistas mexicanos hemos profundizado muchísimo en este asunto que dejó al incompleto eric porque tuvo la mala ocurrencia de morirse a los 60 años en 1970 y dejar inconclusa su obra pero yo fui su alumno y junto con otros tres o cuatro la hemos prolongado y le hemos bautizado a este a esta hambre de caricias hambre de tiempo y hambre de reconocimiento como fórmula nutricional básica entonces en el origen de las desviaciones sexuales está el rebusque como dicen los argentinos el rebusque no la salida lateral para buscar una satisfacción anómala una satisfacción en el mercado negro de caricias tiempo y reconocimiento porque en el mercado abierto no existen o existen pero son muy condicionadas son muy avarros los padres o la madre o el padre o ambos en dar sus caricias de forma incondicional de dar su tiempo de manera generosa disciplinada frecuente e intensa y también en vez de dar reconocimiento siempre están moleste y moleste y moleste al niño lo hiciste mal eres un tarugo igualita que tu madre eres una bruta no sirves para nada naciste para perder y todos esos factores de la pérdida o de la notable disminución de el insumo que llamamos fórmula nutricional básica da origen necesariamente casi siempre necesariamente a graves desviaciones psicosexuales y a una hambre de afecto que no concluye hagan lo que hagan es insaciable y otro aspecto que es muy importante comentar en estos momentos en esa búsqueda impertérrita en esa búsqueda interminable de la persona lesionada desde el vientre materno o un poco después de su nacimiento entre los cero y los cinco años de edad o tal vez hasta incluso la adolescencia en vez de la recepción franca incondicional habitual sistemática por parte de los miembros de su familia de esta fórmula nutricional básica empieza a jugar a encontrar fuentes de placer y en el en la búsqueda irrestricta de fuentes de placer se va a encontrar justamente con todo lo que estamos viendo me gustan los hombres me gustan las mujeres no soy hombre no soy mujer soy bisexual soy transexual quiero estoy atrapado en el cuerpo de una niña estoy atrapado en el cuerpo de un varón como ese volviendo a un caso real hay un señor gordo de unos 110 kilos de peso de 60 años de edad que se asume como una niña de cinco años y se dice y se comporta como tal y ya le dieron derecho a entrar al baño de mujeres y ya algunas mujeres pues lo demandaron porque pues dicen que es pretexto para ir a manosear las o cuando menos a mirarlas ahora pero que busca ese pobre hombre busca ctr busca caricias tiempo y reconocimiento y aquí entramos a la fase más interesante de el problema del homosexual desde el punto de vista y por homosexual vamos a entender todas las desviaciones reconocidas por este monstruo que es el problema o los problemas si son varios pero hay uno que resalta sobre todo en las personas heterosexuales sobre todo en las personas como tú que han hecho de sacerdocio una vocación a la vez que una profesión y un modo de vida honesto productivo con alegría con tesón con dedicación o en mi caso como psicoterapeuta profesional escritor investigador etcétera y que además nos hemos casado venturosamente porque dice un dicho español acertarle a la pareja es ya no tener nada en qué acertar entonces somos estables somos estables que quiere decir que la mujer que tengo es para toda la vida si que mis relaciones íntimas son según la edad si a mis 78 años pues es tremendamente distinto en calidad y frecuencia como era a los 40 pero el fondo el fondo sigue siendo el la clave la estabilidad la indisolubilidad del vínculo no sólo a escala teológica sino escala incluso neurológica porque está demostrado ojo con esto esto es precioso grandes neurólogos alemanes norteamericanos y japoneses demostraron que el órgano sexual masculino vamos a emplear un lenguaje de la informática formatea el órgano sexual femenino y lo hace suyo a escala de micro neuronas o sea de terminales nerviosas de tal forma que la mujer que tiene un marido leal y a su vez viceversa el hombre que tiene una mujer leal quedan formateados el uno para el otro para siempre sí o sea la fidelidad se da en base neuro biológica endocrinológica es un hecho ya demostrado en muchas partes del planeta en donde no hay ideología de género ahora es un concepto formidable una una pregunta el problema con el homosexual es al contrario en todas sus variantes la inestabilidad bien ahora el gran drama del homosexual es su inestabilidad y su infidelidad ok el promedio de relaciones sexuales eventuales que tiene un homosexual escala global es de 52 parejas por año ahora muy bien como hacer uno dice yo nunca había escuchado esto que me decía recién de la falta de o de empatía o de afecto de parte de la madre incluso ya 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 en la concepción de la criatura no lo había leído incluso en santo tomás santo tomás habla de una cierta egritud o ánime enfermedad del alma que llama él no de una crisis muy fuerte en la primera infancia pero esto nunca lo había escuchado ahora si es tan pero tan temprana la la porque acá esto es importante que uno que uno entienda no la gente sobre todo que nos está viendo la unión del alma con el cuerpo es una unión sustancial o sea es es una misma sustancia es la misma sustancia del cuerpo son dos principios que están unidos íntimamente por eso nuestro cuerpo humano entonces es parte es parte de todo nuestro propio ser digamos estamos estamos hechos en somos una sola persona una unidad sustancial exacto ok te va la unidad así perdón que te interrumpa ahí ah bueno no mejor tú perdón no no pero la pregunta mía es si ya desde tan pequeño en esa unidad sustancial entre alma y cuerpo está esta tendencia esta tendencia digamos contra el mismo cuerpo porque la verdad que los órganos sexuales del varón y de la mujer son claramente para cosas distintas es posible porque yo también tengo tengo gente que o que se confiesa o que pide consejos más de una vez y todo entonces y que sufre todo esto es posible una una sanación o sea como uno retrotrae todo este tema si mira te voy a dar un secreto profesional que comparto contigo para que ojalá lo puedas usar el concepto y a lo mejor más adelante hablaríamos de un entrenamiento para ti en ese aspecto el problema del homosexual de cualquier variante se resuelve cuando encuentra el proceso de reparentalización que quiere decir volverle a dar papá y volverle a dar mamá estables leales fieles que no haga el papá verdaderamente capaz de engendrar una criatura sana es aquel papá que no hace que no hace que el otro haga sino que hace que el hijo quiera sí como decía san juan bosco no le podemos enseñar nada a un niño si no se siente amado claro por eso mi libro más importante se llama así sólo quien se siente amado puede ser educado puede ser convencido entrenado atraído enrolado sí porque el líder verdaderamente el líder educador papá mamá director entrenador de un equipo deportivo etcétera solamente aquel que hace al otro sentirse amado tiene el poder de transformarlo y esta restauración por parte del terapeuta yo tengo docenas de hijos entre comillas que yo no engendré pero que me dicen papá y todavía más mujeres que me dicen papá o papito y que muchas son cinco o seis años menores que yo que las conocí hace 50 o 60 años y que hemos seguido una trayectoria de toda la vida en donde les volvía a dar la certeza del amor incondicional que es lo que busca el homosexual sin encontrarlo jamás ese es el problema del homosexual que además se agrava por todas las corrientes en la tele en el cine en la radio en las revistas de cada esquina en la literatura de moda en los programas de netflix aquí y allá sobre todo netflix tiene una descaradísima manera de presentar ya sexo explícito a las cuatro de la tarde en programas muy bien hechos desde el punto de vista argumental o visual o cinematográfico pero con ya el veneno de la ideología de género hecho de una manera descarada y cínica y que influye de una manera contundente incluso en adultos ya no digamos en jóvenes adolescentes y sobre todo en chavales en niños no por esa razón es tan importante entender que el gran problema del homosexual es en todas sus variantes es la eterna búsqueda de la fórmula nutricional básica pero acude a las fuentes donde no las va a encontrar tengo en esta semana a ver hoy es miércoles el lunes me vino a visitar una pareja homosexual para buscar orientación porque quieren dejar de sufrir y se las espete así quieren dejar de sufrir sepárense y busquen cada quien una mujer y busquen una relación estable y yo les puedo entrenar en los próximos dos o tres años cómo lograr no es que esta mañana nos juramos amor eterno y me enseñaron sus muñecas abiertas en forma vertical no horizontal sino vertical para causarse una herida y sellarse con sangre pues qué crees que pasó el lunes por la noche ese juramento de amor de por vida se fueron a un bar a celebrar en la zona rosa que es la zona gay de la ciudad de méxico y uno de los dos conoce a otra persona a otro varón y abandona al que había jurado amor eterno en la mañana y el otro ingiere pastillas y está debatiéndose entre la vida y la muerte esta es la historia de todos los días desde que yo abordé el tema a los 18 años la tremenda inestabilidad en la búsqueda de las hambres básicas del hambre de estimulación de caricias tiempo reconocimiento sobre todo en el rubro de lo que la escuela realista mexicana llama caricia incondicional positiva que es su definición más profunda es porque me amas me pregunta mi esposa porque sí como que porque sí sí porque así lo decidí pero por qué porque se me dio la real gana porque hice el acto libre de escogerte para siempre y me puedes pegar me puedes engañar me puedes robar me puedes maltratar pero yo decidí amarte por lo tanto mis caricias no necesitan reciprocidad ni pago son gratis porque dios hizo la humanidad porque se le dio su divina gana no necesitaba crearnos en ese tenor es la caricia incondicional que nos asemeja a dios o a cristo más más concretamente a cristo hombre que detesta el pecado pero siempre va a amar al pecador cosa que ni en argentina ni en méxico se usa en la inmensa mayoría de los hogares de américa latina y de otras casi todas las naciones de la tierra cometen el gravísimo error que tiene una gran incidencia en la generación de visuarias sexuales de trastornos sexuales en lo que llamamos entre comillas el amor o las caricias condicionales y que son retiradas en cuanto el niño se porta mal desde el punto de vista del padre o de la madre y aunque en realidad no se esté portando mal el niño percibe que en cuanto no le da gusto a mamá o papá en ciertas conductas pierde su afecto todos hemos pasado de alguna vez por esa experiencia del sentimiento de perder el afecto de los padres porque hicimos una tremenda travesura o algo que les disgustó muchísimo pero si ellos son más incondicionales que condicionales nuestra identidad sexual se reafirma por el contrario cuando la caricia el tiempo y el reconocimiento se vuelven esencialmente condicionales empezamos ya con trastornos psicoafectivos de la identidad sexual muy severos porque lo primero que se cuestiona el niño es y entonces ¿cuánto valgo? nada no valgo nada ¿por qué? porque mi mamá me deja de hablar mi mamá me insulta, me pega, me grita, me encierra, me desprecia, me compara, me humilla y ese niño va a encontrar un compañerito parecido con una herida y pum, se pegan las heridas y ahí tenemos una parejita de homosexuales a los 8 años ¿cómo hacer Juan? muchos papás preguntan esto ¿cómo hacer para ir educando poco a poco? porque hay una cosa que uno me parece que con el tiempo entendió al menos creo que la diferencia que hay entre la generación de un muchacho ahora de 20 años, 25 años con la generación de cuando yo tenía 20 años, con la generación de cuando usted tenía 20 años los modos de captar la realidad de una persona que tiene esta tendencia homosexual son distintos o sea una cosa era en la década del 60, del 70 otra cosa era en la década del 90, 80 o del 2000 y otra cosa es distinta ahora yo creo, creo que al menos desde el punto de vista de comprender a la persona que realmente está sufriendo porque aunque parezcan muchísimo, sufren muchísimo por eso en vez de gay debería llamarse sad bueno, antiguamente quizás uno con una ocasión un poco más distinta o más fuerte, más rígida si queremos capaz que algunas personas directamente despreciaban por completo y no se daban cuenta de que quizás también, o sea, quizás no claramente hay un alma detrás de una persona que sufre y todo yo creo que, aunque acá han estirado la línea para el otro costado creo que el punto medio es que uno debe entender que hay que ayudar a esta gente o sea, realmente es un alma todas las almas tienen que salvarse uno tiene que pelear por todas y cada una de las almas pero nunca, nunca diciéndole si está todo bien, perfecto, adelante ¿Tú tienes por qué ser cómplice? porque aparte es un daño para esa alma pero ¿cómo hacer para ir educando a los niños desde pequeños que reciben esta basofia de la ideología de género desde los dibujos, desde los cartoons desde las películas, desde las series ¿cómo hacer para ir poco a poco educándolos en el realismo? porque finalmente es esto, ¿no? Mira, por definición filosófica y teológica Dios es amor pero dime, ¿cómo capta el niño a Dios? necesariamente a través del filtro de los padres claro entonces la primera condición para que el niño se mantenga fiel a la ley natural y a la ley de Dios que es prácticamente lo mismo de cierta forma ¿qué necesita? necesita la certidumbre de ser amado por quien es no por lo que tiene no por lo que hace no por sus calificaciones no porque es guapo no porque es inteligente sino porque existe te platicaré una anécdota bueno, a ti y a todos los que nos escuchen que a mí me acontece hace muchos años cuando mi hijita mayor tenía cinco me preguntó oye papi, ¿qué tengo yo que hacer para que me quieras más? ching, ¿qué estoy haciendo mal? inmediatamente lo pensé y le contesté de bote pronto nada mi hijita no tienes que hacer nada para que yo te ame todo lo que te puedo amar aunque me porte mal sí mi hijita si tú te portas mal estaré en desacuerdo con tus actos sobre todo por las consecuencias que vas a sufrir con tu propia conducta estaré en desacuerdo con el dolor que tú misma te vas a causar pero el amor de papá no tiene condición ni tiene precio de todas maneras te amaré incondicionalmente ah, muy bien papi y si yo cuando sea grande llego a ser una de esas señoras malas y le narro la historia de cuando van a apedrear a la mujer adúltera y Cristo le tiende la mano después de decirles a los lapidarios a ver que esté limpio de culpa que tire la primera piedra entonces Cristo amó a esa mujer pero le dijo levántate y no peques más se le quedó tan profundamente grabado que lo transmitió a sus hermanitos siendo la mayor de nueve de tal manera que la primera condición es que el niño sienta que el amor de los padres no se cuestiona jamás que no tiene que recíprocar que no tiene que pagar ese amor que se manifiesta además en tiempo tiempo de juego de plática de intimidad de oración de contacto físico de besos abrazos apapachos ¿sí? que nunca van a buscar zonas erógenas sino que van a respetar muchísimo esa regla no despiertes en tus hijos el erotismo porque ya algún día solito va a despertar ¿no? cuando tenga edad cronológica para hacerlo y nunca este es un principio fundamental es una regla esencial para prevenir e ir educando al niño en una identificación plena con lo que es hombre o mujer hay que fijarse en proporción nueve a uno en lo que hace bien no en lo que hace mal y si tú te fijas pues la inmensa mayoría de las familias del planeta tienen la terrible y patológica costumbre de que el niño hace nueve cosas bien hechas y nadie lo peló nadie se dio cuenta de que existe se levantó de la cama se vistió se bajó desayunó solito atravesó la acera para subirse al camión de la escuela llegó a la escuela abrió sus libros pero resulta ya lleva nueve acciones positivas nadie le ha dicho que bien mi hijito te felicito por haberte levantado solo por haber llegado a punto de la escuela que gusto me da no 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 ah pero en una de esas adelante de su banca está una niña es una escuela mixta con un par de trencitas muy lindas que le hizo su mami y Pepito pum pum le deshace los moñitos no primer travesura del día y la furia de los dioses del olimpo le cae encima que aprende ese niño para lograr CTR para lograr tiempo caricias y reconocimiento hay una fórmula infalible portarme mal es lo que aprende entonces si los padres son puritanos o son católicos o son seguidores de la ley de Dios quien se agarran de enemigo al niño que recibe ese afecto ese afecto condicional tramposo en donde los padres buscan compláceme obedéceme mira en todos los años que tengo de papá y abuelo que ya son muchas décadas nunca les dije obedéceme nunca les dije estudia nunca les dije les dije llega puntual no grites pórtate bien jamás eso viene solito si logras hacer que se sienta amado por ser quien es igual que se lo dije a mi esposa el día que nos casamos ¿por qué te casas conmigo? porque te amo ¿por qué me amas? porque se me da la real gana porque así lo decidí ¿y por cuánto tiempo va a durar tu decisión? no separe el hombre lo que Dios ha unido hasta la muerte ¿pero por qué? pues porque es mi decisión el amor es una decisión los papás tienen que entender que amar de esa forma a sus hijos incondicional para librarlos de la ideología de género como un azote mortal y ahorita explico por qué lo considero un azote mortal tienen que aprender ante todo formar a formar a sus hijos en lo que nosotros llamamos el sistema incondicional de caricias de tiempo compartido y de reconocimiento sistemático a lo que hacen bien y pasar mucho por alto las cosas que hacen mal y que no son tan importantes y las cosas que hacen mal no se censuran a gritos no se censuran con violencia con humillación con leperadas con groserías no se ponen límites volviendo a Cristo y no peques más ella bien sabía a qué se refería el Señor le pone un límite así Juan no la condena pero le pone un límite y la invita con muchísima ternura a ir por el camino derecho eso sería mi respuesta en general para evitar que el niño identifique que la fuente principal de caricias está en su niñez y en su adolescencia fuera de los padres en algún compañerito que ya tiene la misma herida que el ovoisimilar y que pues Dios los junta Dios los cría y ellos se juntan ¿y por qué se juntan? porque andan buscando CTR andan buscando amor andan buscando estimulación hablando en términos de la física moderna ¿no? de la biología moderna estimulación es lo que mantiene vivos a los seres vivos desde una bacteria hasta un elefante un ser humano si tú a una bacteria le creas un ambiente vacío de estímulos la bacteria se muere el virus no porque el virus no es un ser vivo pero la bacteria sí si tú aislas a una bacteria que no reciba luz que no reciba calor que no reciba alimentos que no reciba contacto físico se muere la bacteria por esa razón sabemos en mi escuela de psicología que las caricias incondicionales son la principal fuente para tener un sistema inmunológico de primer nivel le decimos tú me vas a entender muy bien como argentino alimenta más un beso un abrazo incondicionales que un bife a caballo totalmente a como lo disfruté ahí en algún barrio de Buenos Aires muy bien bueno don Juan estos temas y varios temas más son los que él está tratando en este nuevo libro los mitos de la dictadura de la ideología exactamente exacto porque realmente el mito es que el homosexual nace así por razones genéticas pero ya se demostró científicamente que no hay un geno homosexual ni en hombres ni en mujeres no hay un tercer sexo solo hay XX o XY punto seguro no hay ningún sexo intermedio desde el punto de vista genético me falta uno dije cinco no sea nace hombre o mujer la sexualidad es polimorfa la familia es un invento los hombres son el problema o sea los machos la violencia es unidireccional y la sexta y la más grave el matrimonio es intrínsecamente opresivo la maternidad es intrínsecamente opresiva el matrimonio y la maternidad son instrumentos siniestros dice George Soros Rockefeller la SAR una log todos los capitostes de la banca nacional el matrimonio y la maternidad son instrumentos siniestros diseñados por los machos para oprimir y subyugar a las mujeres limitando y restringiendo sus libertades oportunidades y derechos este es el fundamento de la ideología de gente posmodernismo juro totalmente bueno agradezco muchísimo el tiempo Juan ha sido un gusto muy grande nos va a quedar pendiente para otra vez hablar sobre también los temas de los cristeros seguramente que usted maneja excelentemente me gustaría terminar con una frase formidable bueno no es una frase es un enunciado formidable de nuestro amadísimo papa benedicto 16 que escribe en su libro sal terre sal de la tierra el siguiente enunciado sobre la ideología de género no se refiere tanto al posmodernismo cuanto a la ideología de género en su libro sal de la tierra dice así la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal con ella el hombre posmoderno pretende librarse incluso de las exigencias naturales de su propio cuerpo se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo mire tremendo en términos ratingerianos es insuperable es la última rebelión de la criatura contra su creador y se pretende constituir a sí mismo en creador de sí mismo brutal luciferino diría yo así es bueno juan muchísimas gracias muchas gracias fue un honor un placer a su familia muy querido méxico y que viva Santa María Guadalupe si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contra revolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten grabar la campanita por la espera 말씀을 de la campanita a su familia y que no te la plana en la descripción cuba suscríbete a su familia DISCO